¡Hola chicos! Hoy voy a estar haciendo un night routine aquí en Avatar World. Les voy a mostrar todo lo que hacemos mi familia y yo antes de dormir. Así que empecemos. Hola chicos, acá estamos en la casa. Normalmente vemos algo de TV antes de cenar. Así que ya en unos momentos vamos a ir a hacer la cena. Bueno, voy a ir a hacerla yo solita porque nadie me va a ayudar en el momento. Así que Lucas se va a quedar cuidando a los chicos. Y yo por acá. Vamos a ver qué podemos hacer de cena, chicos. ¿Qué tenemos en esta nevera? A ver... Se me ocurre que podríamos hacer unos mini postrecitos. A ver, vamos a sacar por acá unos pancitos. Vamos a utilizar estos pancitos. Creo que debía ser mercado porque casi que no tengo nada por aquí. ¡Oh, miren chicos! Podemos cocinar también en el mesón. Eso me parece genial porque normalmente tenemos que hacer la comida en el piso. Y hay otra receta que les quiero mostrar que también quedaría cool para esta cena. Y es una combinación de frutas. Tenemos que combinar la fresa con la piña. Y miren esto. Esta sí tuve que hacerla en el suelo. Pero miren chicos, se ve deliciosa. Vamos a colocarla por acá. Y vamos a utilizar este quesito que está acá. Voy a ponérselo. ¡Uy! Este se ve delicioso, chicos. Voy a hacer otro de esos porque la verdad es que se ve muy bueno. Y por acá vamos a utilizar este huevito. Y vamos a hacer un sándwich de huevo. Vamos a colocarlo por aquí. Y ponemos el pan en su sitio. A ver, el pan no se coloca, chicos. Vamos a sacarlo de aquí. Y lo ponemos. Ok. El pan no se quiere poner, así que lo voy a dejar en la nevera. Porque no lo quiero dejar tirado por allí. Ahora a sacar unos vasitos. A ver qué le podemos dar a estos chicos. Creo que podríamos darle un poquito de leche. Así que vamos a hacerle una cena ligera a estos chicos. Vamos a traerlos ahora, aunque voy a comerme esto porque está acá en el medio y no me gusta del todo. Y me voy a tomar este cafecito. A ver, creo que me voy a tener que parar para tomarme este café. Esperen, ¿por qué no agarra el café, chicos? Ahora sí. Ajá. Ahora sí. Pero estaba que no lo agarraba. No quería nada con el café. Ahora sí. Tengo que ordenar esto de esta forma. Vamos a colocarlos así. Aunque esta cocinita se nos queda pequeña por el hecho de que solo tiene tres sillas. Y nosotros somos cinco. Así que van a comerlos, chicos. Vamos a llevarlos uno a uno por acá. Santi estuvo hoy en su clase de baloncesto. Por eso tiene su uniforme puesta. No sé si recuerdan que en la primera rutina les mostré que tenía que llevarlo a una clase de baloncesto. Y pues acá él no se ha querido quitar la ropa. La verdad es que está encantado con ese deporte. Y pues pasa todo el día con el uniforme. Por acá vamos a darle este sándwich de queso a Anita. Por acá le damos este a Dieguito. ¡Uy, Dieguito! Sí que tenía hambre. Ya se comió todo el sándwich. Y por acá vamos a darle este a Santi. Ok, perfecto. Por acá, Dieguito. Toma tu vasito de leche. Anita, ya puedes comer. Ok, chicos. Creo que les ha encantado esto. A ver, Santi, también tienes que comer, hijo. Y el vasito de leche. Ok, estos chicos están muy, pero muy tranquilos. Y creo que tenían mucha hambre porque se han devorado todo. Ok, chicos. Bueno, dejen eso por allí. Yo me encargo de lavar todo esto. Oh, creo que se nos fue un vaso con leche acá. Vamos a sacarlo. Y vamos a dejar que estos chicos se bañan. Bueno, ellos se tienen que bañar. Tienen que ponerse sus pijamas. Como pueden ver, ya ha anochecido un poco. Así que vamos a sentarlos por acá. Porque como les dije, solo tenemos tres sillas. Así que voy a comer con Lucas por acá. Yo me voy a comer estas frutas. Porque pues ya me comí algo más. Pero esperen, no lo puedo agarrar. ¿Por qué no me lo puedo comer? A ver, ahora sí, chicos. Estaba delicioso. Voy a sentarme por acá. Hay algo que me faltó. Y es que no le servimos a Lucas. Vamos a servirle a él un poquito de leche con chocolate. De esta que tenemos por acá. Y por acá él se toma su leche. Y yo también. Bueno, chicos. Ya estamos listos. Ya hemos cenado. Ya hemos visto TV un rato. Ahora nos falta bañar a estos chicos. Así que vamos a ir. Vamos a bañarlos a todos. Y a ver. ¡Oh, miren esto! ¡Qué cool! Vamos a llevarlos a todos por acá. Y vamos a irnos al segundo piso. Bueno, ya estamos acá en el segundo piso. Y tenemos que pasar por la habitación. Me parece cool que se puedan agarrar todos. Porque antes no se podía, chicos. Así que, a ver. Tengo que salir yo. No puedo dejar a estos chicos sin supervisión. Vamos a bañar primero a Dieguito. Así que vamos a hacer que él se ponga su jaboncito. ¡Oh, miren lo tierno que se ve! ¡Se está friegando! Ok, Dieguito. Ya estás listo. Ahora es el turno de Anita. Anita se va a bañar. Mientras sus hermanos ya están por allí. Por aquí ya Anita está lista. Aunque esperen que Anita se está bañando con el gorro. Ok, voy a quitarle el gorro. Y vamos a peinarla un poquito. Porque tiene esos moñitos desde bien temprano. Pero esperen un momento. Porque a ella le hace falta cepillarse. Al igual que Dieguito. Venga, Dieguito. Listo. Ok, Ana se está cepillando. Y por acá se va a cepillar Dieguito. Ok, muy bien. Tienen que cepillarse, chicos. Y cuando terminen vamos a bañar a Santi. Bueno, ya que se cepillaron. Ya sí está bien, Dieguito. Se pueden ir, chicos. Anita, por acá. Ya voy. Está tu gorrito. Vamos a darle el gorrito a Anita. Y ahora sí, chicos. Vayan a cambiarse. Cambiarse. Vayan a ponerse otra ropita. Y por acá vamos a quitarle este gorrito a Santi. Y vamos a meterlo en la tina. Ok. Vamos a abrir por acá. Y vamos a darle jabón. Para que él se enjabone el solito. Vamos a esperar a que él termine. Bueno, chicos. Ya que Santi se bañó. Vamos a peinarle el cabello. Porque la verdad es que se le enreda demasiado. Porque lo tiene como rulitos. Y pues hay que darle mucho, pero mucho cuidado a su cabello. Así que voy a ponerle este tratamiento que está por aquí. Bueno, por acá voy a dejar que Santi se cepille. Y termine de alistarse para dormir. Por acá vemos que Anita y Dieguito ya tienen sus pijamas. Están listos para dormir. Pero antes vamos a asegurarnos de que Santi también se ponga su pijama. Así que vamos a esperarlo por aquí. Y vamos a sentarnos un momento por acá. Estos chicos deben de tener mucho sueño. Porque tuvieron un día muy, pero muy duro. Fueron a clases. Estuvieron en sus clases de deporte también. Vamos a dejar que se relajen un momento. Y vamos a esperar a Santi. Bueno, por acá viene Santi. Ya tiene su pijamita. Es una pijamita muy cute. Es como que un pollito. Bueno, creo que estos chicos van a dormir hoy todos juntos. Porque quieren hacer una mega pijamada. Así que por eso tienen todas sus pijamas así como que combinadas. Uno es un conejito. El otro es como un osito. Y pues Santi es un pollito. A mí la verdad me encantan. Se ven demasiado tiernos. Así que los voy a dejar acá para que ellos terminen de leer unos cuentos. Y luego se van a ir a dormir. Así que chiquillos, tienen solo media hora. Ya luego tienen que cerrar estas cortinas. Y tienen que dormir. Ahora yo voy a irme. Y voy a terminar de hacer algunas cosas. Tengo que cambiarme también. Tengo que limpiar algunas cosas. Pero antes creo que me voy a poner primero la ropa. Voy a dejarme esta bata en el momento. Aunque no sé por qué, pero no puedo quitarme ese bolsito por alguna razón. Así que voy a tener que andar con el bolsito para todas partes. Y aquí chicos, ya estamos de nuevo en la cocina. Vamos a terminar de organizar esto. Mientras Lucas también se va a cambiar. Él tiene que cambiarse para dormir en el momento. Así que vamos a colocar estos vasitos en su lugar. Vamos a dejar eso aquí. Y apaguemos esta estufa. Porque no sé por qué razón está encendida. Eso es algo que no se debe hacer, chicos. Voy a guardarla por alguna parte. A ver, no se pone aquí. Aquí está perfecta. Así que vamos a dejarla allí. Y ahora yo voy a ir a cepillarme. Aquí chicos, he venido a otro baño. Este es el baño de nuestra habitación. A ver, voy a cepillarme los dientes un momento. Esto es muy importante y más si acabas de comer. Ok, creo que así ya está bien. Por acá me voy a echar este gel en las manos. Y así estamos. Vamos ahora a acostarme. Ya Lucas debe venir por acá. Creo que no se ha colocado su pijama aún. Tenía algo de trabajo todavía. Pero ya en unos minutos seguro viene a dormir. Ahora sí. Vamos a dormir. Lucas está llegando. Él se va a acostar por acá. Y ahora chicos, ya llegó el momento del sueño. No olvides que puedes suscribirte y dejar tu like. Adiós. No olvides que no olvides. No olvides que no olvides. No olvides que no olvides. No olvides que no olvides.